Ok, 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 bueno, pues vamos a ir con ayer, nos quedamos listos, estamos preparados esta noche, bueno, ya bienvenidos, y ahora gente bonita que nos acompaña esta noche, bienvenidos, así es que antes de que empecemos, vamos a darle un aplauso bien fuerte para festejar esta noche, hoy va Ashley Hernández, a ver que se escuche los aplausos, vamos. Bueno, y también bueno, pues ahí, para toda la gente, esta noche, para todos los padrinos, también para los señores padres esta noche, para Mechor Hernández y Anastasia Juárez esta noche, así es que suenen los aplausos, bueno, parece que nos lo vieron, a ver, ¿dónde está la gente por la comida? A ver, que suenen los aplausos para Ashley Hernández. Bye, 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 ok, bueno, vamos a ir con a los padrinos Jorge García y Verónica Hernández, a ver, que suenen los aplausos. No comieron, no comieron, no comieron, no comieron, no comieron, no comieron, a ver. Ok, no de los padrinos Jorge García y Verónica Hernández, ok, así es que, bueno, pues, amés y caballeros, vamos a tenerlo delante, hoy, ya nosotros somos la banda que es buena, y toda la gente bonita que vemos esta noche, se pongan a bailar y se pongan a gozar, porque, bueno, pues, nosotros somos la banda que es buena, así es que, suena de compadre, ¡vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues seguimos adelante, damas y caballeros. Así es que bueno, un aplauso para Ashley, ¿dónde están? Vamos a ver, muchachos, aplaudan. Que las sueñe, que las cuente, me dicen a ver si ya están listos por ahí, a ver si ya están listos, a ver una señal, una señal, a ver si ya están listos, todos los padrinos, los padres. Y bueno, pues también los padrinos, y bueno, pues también los padrinos pueden venir, ponerse ahí en la pista, porque para eso venimos, venimos a gozar, venimos a, hoy a testificar a Ashley. Así es que bueno, pues también los padrinos, vamos a ver si ya están listos, así es que bueno, vamos con el baile de las canastas. Así es que bueno, mi timbalero, cuéntala, vámonos. Y bueno, pues también los padrinos, vamos a ver si ya están listos, así es que bueno, vamos a ver si ya están listos, así es que bueno, vamos a ver si ya están listos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues también los padrinos, 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 los Música 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 Música